hola a todos soy Berti Hogg y aquí os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar cómo instalar el sistema operativo de raspberry para principiantes pero no me refiero al sistema NOBS sino Raspbian no quiero instalar NOBS porque el sistema aquí podemos ver la página de raspberry en descargas está NOBS, NOBS Lite, Raspbian y otros el NOBS no lo quiero usar porque no trae instalado o mx player que es un reproductor de vídeo para raspberry que se usa por comando pero y aparte hay bastante más cosas que no trae entonces yo voy a enseñaros a instalar el lo podéis descargar por torrent o por zip y ya lo tengo descargado voy a lo tengo nos dejará un archivo zip lo descomprimí nos dejará un archivo .img cómo se instala esto esto se instala en la tarjeta sd para instalarlo hay que coger primero vamos a la tarjeta sd yo la conecto entonces esta tarjeta que yo tengo aquí es de 16gb pero como ya tenía un sistema operativo instalado de raspberry pues no me sale completo porque está en otro tipo de archivo yo para que salga completo lo que hago es uso este programa skill disk switch lo abro un programa que hace falta clave pero te deja usarlo sin la clave entonces para saber cuál es vuestra carpeta yo ya sé que es ésta pero simplemente podría desconectar y volver a conectar entonces la que desaparezca lo desconecto y la que se ha ido ahora vuelve a aparecer yo lo que hago es selecciono le doy a kill y ahora hay que poner el h old data le damos a ok y ahora esto tardará bastante cuando yo termine seguiré explicándolo con este programa en concreto cuando ha acabado nos sale esta pantalla entonces ya sabemos que podemos cerrarlo cerramos y ahora al quitar la tarjeta micro sd y volverla a conectar nos saldrá sin archivos le decimos formatear aquí le podemos poner el nombre que queramos y no voy a poner ninguno y inicio y esto dura pocos segundos ya está hecho y ahora para poner la imagen que tenemos aquí que es la rasbian wisi que es rasbian básicamente pues tenemos que usar el programa win32 que lo que hace es crear como si fuera un disco en la tarjeta micro sd entonces seleccionamos aquí la imagen yo tengo el escritorio aquí esta es y la abrimos y seleccionamos donde queremos en qué sitio queremos hacerlo yo solo tengo ahora mismo que se puede hacer en la tarjeta que tengo puesta que es la M eso lo podéis ver aquí en equipo es que es disco extraíble M vale entonces le damos a write y a continuar y ahora cuando esto acabe os voy a enseñar como se hace para instalarlo directamente en la Raspberry a partir de ahí tendré que grabar la pantalla con el teléfono móvil ya que no puedo usar un programa determinado para ver la instalación sino que tengo grabada la pantalla ya tengo aquí la Raspberry lo único que está en una caja y estos son dos disipadores que le tengo puesto para el ventilador se refrigere mejor pero es la Raspberry Pi 2 el proceso es igual para las demás entonces ya tengo la tarjeta que acabamos de grabar está aquí la introducimos y conectamos todos los cables que hacen falta por un lado conecto el HDMI la alimentación de la Raspberry que en este caso lo voy a coger de de un cargador externo los que se usan para el móvil vemos que ya ha encendido y está empezando aquí en la pantalla a iniciarse el sistema entonces lo que voy a hacer es conectar un teclado y un ratón con un teclado es suficiente pero mejor con un ratón conecto un teclado entonces aquí nos sale un menú con el que se configuran algunas de las primeras cosas el usuario por defecto es Pi y la contraseña por defecto también es Raspberry eso se puede cambiar aquí aquí también se puede cambiar por ejemplo el lenguaje o también se puede cambiar el tipo de teclado que está conectado porque hay unos que son de 105 teclas si es español, si es inglés porque cambia la configuración de las teclas para poner la cámara para verloquear la Raspberry pero yo de aquí no voy a tocar nada en principio le doy a finalizar y aquí ya está la Raspberry como veis ahí ya lo que nos pide son los comandos y para empezar el entorno visual lo que hay que hacer es escribir Start Start entonces ya conectando un ratón pues ya estaría aquí todo lo que es el Raspberry aquí en el menú podemos ver los programas matemáticas, Python, Scratch los juegos Minecraft P o Python Games accesorios aquí estaría el terminal no, estos son para manejar los archivos del ordenador y esto es el terminal con el que podemos meter comandos y configurar la Raspberry yo tengo una lista con los comandos más usados pero eso lo podéis encontrar fácilmente en internet siempre para dar privilegios de administrador hay que poner sudo antes así y depende, hay muchos comandos pero de momento esto no lo vamos a ver esto es el navegador entramos y ahora mismo no tengo conectado cable de internet y lo que voy a hacer es conectar este dispositivo aquí que es para que tenga wifi vale unos 4 o 5 euros como mucho lo he conectado aquí en menú referencias wifi configuration aquí podéis configurar lo que es la wifi yo puedo elegir una wifi desde aquí podemos conectar a las que haya disponibles o no caneamos tenemos dos wifi aquí conecto a esta y nos pide una clave en ter y en en Entonces yo ya me he conectado a la wifi de mi casa, entonces aquí podemos poner Google Y como veis aquí está el navegador, podemos poner por ejemplo, commandos raspberry Y aquí ya nos salen todos los comandos, 15 comandos para raspberry y esenciales Lo que sale en negrito son los comandos en sí Como veis, si por ejemplo ponemos aquí uno para la temperatura, temperatura de la CPU Pues este comando Lo voy a copiar y voy a probarlo directamente Ponemos el comando Y nos responde diciéndonos que la temperatura de la CPU ahora mismo es 29,3 grados centígrados Y bueno, esto ya simplemente sería para encenderla la primera vez La primera vez siempre tarda un poco más Voy a apagarla Lo voy a encender otra vez para que veáis como pide lo que es la... Lo voy a apagar del todo La primera y la segunda vez son las que más tarda Ya porque está configurando los parámetros iniciales y cosas que hace al principio siempre La enciendo otra vez para que veáis como se escribe la contraseña y el usuario Así es como iniciaría normalmente Os recuerdo que es mejor que no tengáis conectado el ventilador y un disco duro externo mientras hacéis esto Mientras hacéis la primera instalación Ya después cuando hagáis lo del vídeo que voy a poner de cómo conectar un disco duro externo Sí, pero para la instalación no Login Solo ponemos P Y ahora en Password Ponemos Raspberry Ahora mismo veis que no aparece nada Pero realmente yo estoy escribiendo Lo que pasa es que en Linux es así normalmente Que cuando escribo la contraseña no salen asterix o caracteres Indicando que lo estáis escribiendo Simplemente lo escribís y le dais a Enter Entonces ya detecta que lo habéis escrito Y ya sería Start X Ya esto sería ya iniciando otra vez normalmente Espero que os haya gustado este vídeo Ahora subiré Bueno, más adelante subiré unos vídeos de cómo cambiar Para poder poner un disco duro externo A la Raspberry Ya que los amperios que da vienen limitados Y normalmente los discos duros si son externos Que no llevan alimentación propia Pues no funcionan Entonces para poder hacer eso Y también un vídeo sobre cómo instalar El OpenELEC o CODI Que es como un sistema multimedia Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, dadle like Y hasta otra